El soldado de la Ciutat. Fue después de la Primera Guerra Mundial, durante una feria organizada con motivos de la botadura de un barco en un pequeño puerto del sur de Francia llamado La Ciutat, que descubrimos, en medio de una plaza, la estatua de bronce de un soldado del ejército francés. Viendo como la gente se arremolinaba en torno a ella, decidimos aproximarnos. ¿Cuál no sería entonces nuestra sorpresa, cuando nos percatamos de que en realidad se trataba de un hombre de carne y hueso, que cubierto por un capote de color tierra y un casco de acero en la cabeza y una bayoneta bajo el brazo, permanecía completamente inmóvil sobre un zócalo de piedra, desafiando al ardiente sol de junio? Tenía el rostro y las manos pintadas de color de bronce. No movía un solo músculo, ni siquiera pestañaba. A sus pies, apoyado contra el zócalo, había un trozo de cartón que rezaba. El hombre estatua. Yo, Charles-Louis French Hood, soldado, regimiento a consecuencia de haber quedado sepultado frente a Verdun, poseo la rara habilidad de permanecer completamente inmóvil, como una estatua, durante el tiempo que se me antoje. Esta facultad mía ha sido estudiada por muchos profesores que la han calificado de enfermedad inexplicable. Dad vuestro pequeño óvulo a un padre de familia sin trabajo. Arrojamos una moneda al plato que había junto al cartel y nos alejamos peneando la cabeza. He ahí, pensamos, armado hasta los dientes, el indestructible soldado de tantos milenios, el que hizo posible las hazañas de Alejandro, de César y Napoleón, de las que hablan los manuales. He ahí, sin pestañear siquiera, he ahí al arquero de Ciro, al conductor de los carros falcados de los cámbices, al que las arenas del desierto no consiguieron sepultar, al legionario de César, al lancero de Gengis Khan, al suizo de Luis XIV y al granadero de Napoleón. Posee la facultad no tan excepcional, después de todo, de no chistar jamás cuando se enseñan sobre él los instrumentos de destrucción imaginables. Es capaz de mostrarse insensible, según dice, cuando le envían a la muerte. Atravesado por las lanzas de todas las épocas, de piedra, de bronce o hierro, aplastado por los carros de combate, tanto los artejerjes como los del general Ludendorff, pisoteado por los elefantes de Aníbal y los caballos de Atila, destrozado por los trayectiles de la artillería, cada vez más perfeccionados de las distintas épocas, así como las piedras de las catapultas, acribillado por las balas de los fusiles, grandes como huevos de paloma o diminutas como abejas, LAI, indestructible, siempre dispuesto a cumplir las órdenes que se le imparten en todos los idiomas, sin saber nunca por qué ni para qué. Las tierras que conquistó nunca llegaron a pertenecerle, como el albañín tampoco ocupa nunca una casa que con sus manos construyó. Ni siquiera era suya la tierra que defendía, mas él todo lo soporta, por encima, la lluvia mortífera de los aviones y la brea ardiente que derraman sobre su cabeza desde lo alto de las murallas de la ciudad enemiga. Por debajo, minas, trampas, y a su alrededor, la peste y los gases asfixiantes. Blanco viviente para lanzas y flechas, picadillo de tanque, carne de cañón, tiende enfrente al enemigo y detrás al general. Incontables manos tejieron su jabón, trabajaron su arnés, cortaron el cuero para sus botas. Incontables bolsillos se llenaron a exprensas suyas. No ha habido Dios que le bendijera. A él que está atacado por el horrible que es la lepra de la paciencia. A él que está minado por el mal, incurable de la inesensibilidad. Qué extraño sepultamiento pensábamos, provocaría en aquel hombre tan monstruosa, horrenda y enormemente contagiosa enfermedad, pero nos preguntábamos, ¿no tendrá esta cura a pesar de todo? Dios, ¿no? Gracias por ver el video